Sobre el mediodía de este viernes 6 de octubre, un hombre resultó herido tras un impacto de bala por individuos no identificados en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Como John Jairo Vega Genao, fue identificada la persona que ingresó a la clínica Magdalena por una herida causada con arma de fuego en el barrio 22 de Marzo, sector Los Acacios. El herido fue trasladado al puesto de salud El Danubio, donde es atendido por el personal de salud para posteriormente ser remitido a la clínica Magdalena. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando el caso para hallar prontamente las causas y los responsables de este intento de homicidio.